Doña Berta no se siente bien. Yo creo que se debería quedar. Qué mala que soy. Cómo se me ocurre echar a la mujer que quiso quitarme a mi marido. ¿Sabes, Berta, lo que vamos a hacer? Te vas a quedar aquí hasta que te recuperes. Sí, sí, mamá. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Me creen tan idiota? Esta mujer no se va a quedar ni un solo segundo más en mi casa. Coge tus cosas y vete. ¿Por qué lloras, Berta? ¿Qué confianza son esas con la forajida? No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. ¿No tienes ni familiares ni amigos en Lima? Tenía una comadre, pero se regresó a Chalhuanca. Aquí la vida es muy dura. Tienes razón. Aquí la vida es muy dura. Por eso en este momento vas a tomar tu ómnibus y te vas a ir de regreso a tu... ¿Qué más quisiera yo? Irme a mi tierra y regresar a mi chacrita. Sí, pero para venir a Lima lo vendí todo. Me he quedado sin nada, Gilberto. Sin nada. ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que vendiste todo por venirte a Lima y te has quedado en la miseria? Si no hubiera recibido tu carta, aún tendría mis chacritas y mis animalitos. Pero cuando la recibí, me ilusioné tanto que... que vendí todo y... ¿Y eso quiere decir que saco plata? Unos señores de saco y corbata me dijeron que mi chacrita y mis animalitos valían muy poquito porque estaban contaminados con no sé qué clase de gas raro. Y me dijeron 300 soles por todo. Y yo acepté. Doña Berta, ¿pero vendió sus tierras y sus animalitos por 300 soles? Una por amor hace de todo. ¿Y todavía tienes el descaro de hablar de amor en mi presencia? Nelicita, por favor. Perdóname, pero... No seas tan dura con ella. Está en la miseria. Por jugadora. Por ropa a maridos. Así es, Berta. Todo se paga en este mundo. Todo. Doña Nelly, mire, yo no soy quien para juzgar a nadie y... y creo que lo que hizo doña Berta no estuvo muy bien. Pero lo que usted hizo tampoco estuvo bien. A ver, a ver, a ver. A ver si estoy entendiendo. Lo que me quieren decir es que... quieren que la Berta se quede a vivir en esta casa, ¿verdad? Al menos hasta que ahorre un poquito de plata y pueda hacerse un cuartito. Sí, con la... con la trabajadora, que la Berta va... a lo mejor consigue esa platita en un mes nada más. Está bien. Yo no soy tan insensible. Yo te traje... y yo te voy a dar la mano. ¿Me vas a... dejar vivir en tu casa? ¡Eso jamás! Tú y yo jamás podemos vivir bajo el mismo techo. ¡Robo a maridos! Entonces, Nellycita... ¿qué vas a hacer? ¿Padre Manuel? Dime, Nelly. Ven, ven, ven. Aquí le traigo una indigente. Es muy triste lo que me acabas de contar, Berta. Pero en realidad, la parroquia es bastante pequeña y no tengo... No quiero ser un estorbo para usted ni para nadie, padre. Agradezco mucho su ofrecimiento, pero... creo que sería mejor que me vaya. Mira, Berta. Hace tiempo que necesitamos una mano femenina en la parroquia. Kevin es un cero a la izquierda y yo... Bueno, yo, con todos mis oficios sacerdotales, matrimonio, bautizo... mi compromiso con la sociedad, tú sabes. No tengo tiempo. No tengo... no tengo dinero para pagarte. Pero un techo y comida no te va a faltar. Dime, ¿quieres ser el ama de llaves de la parroquia?